El ministro de Defensa, Iván Velázquez, acompañado por la cúpula militar, presidió un consejo de seguridad en San Vicente del Caguán. Allí aseguró que se reforzará la seguridad en el Caquetá con la presencia de 120 nuevos policías y 320 soldados. El cese al fuego no significa impunidad ni significa permisión para continuar desarrollando las actividades delictivas, es decir, no obstante la existencia del cese al fuego, la fuerza pública, las fuerzas militares, la Policía Nacional tienen que redoblar esfuerzos para reprimir todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales. 241 mil metros cuadrados, 17 niveles, dos pisos subterráneos y un helipuerto tendrá el nuevo edificio Fortaleza del Ministerio de Defensa, el cual en medio de un acto simbólico fue presentado por el ministro Iván Velázquez. Alrededor de Fortaleza, Ministerio de Defensa, de Fortaleza, Fuerzas Armadas, es también la fortaleza de un nuevo país que estamos construyendo y que a ese propósito de construcción convocamos de manera permanente desde el Gobierno Nacional. El ministro Velázquez, junto con la cúpula militar, estuvieron a bordo de la fragata ARC Almirante Padilla para conocer las capacidades estratégicas de este tipo de buques y el alto nivel de entrenamiento de los marinos de la Armada de Colombia. ARC Almirante, Fuerzas Armadas, 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 Fuerzas Armadas